Hola, buenos días. Buenos días. Los primeros, ¿enhorabuena por la renovación? Muchas gracias. ¿Qué tal es la primera semana de trabajo? Durilla, como todas las pretemporadas, pero bueno, teníamos ganas ya de empezar con la rutina, de vernos las caras todos y de empezar a ir cogiendo la forma ya para este año. Y en ese sentido, el día a día en el que os lleva precisamente un poco a, supongo que estar ahí y tenéis ya también ese primer partido de pretemporada para mañana, para la COS, que también es un aliciente más, ¿no? Claro, es bueno que empecemos ya a competir, que vayamos cogiendo sensaciones, y bueno, todo lo que sea carga de minutos y carga de partido y de forma física, pues es bueno para nosotros, para competir, para llegar lo mejor posible. Dándole normalidad a toda la situación, todo lo que hay en el entorno del fútbol y todo lo que sabemos que está ahí detrás, ¿no? Claro, hombre, llevamos dándole normalidad ya mucho tiempo y quieras que no, hombre, puede hacerse difícil de vez en cuando, ¿no?, pero lo importante es que estamos juntos, que estamos unidos, que entre nosotros nos hacemos fuertes y estamos convencidos de que todo va a salir bien y que se va a solucionar todo. Porque al final es trabajar en beneficio de nosotros, de los propios jugadores, y no el día a día, el entrenar, el estar activos, ¿no? Al final es beneficio para nosotros, el entrenar, el trabajar para coger una buena forma física, y al final es beneficio tuyo, tú tienes que trabajar para ti, para llegar lo mejor posible y para estar lo mejor posible físicamente. ¿Cómo estás tú? Hablas de eso. Yo estoy bien, estoy bien físico, vamos, me encuentro bien, una típica molestia de pretemporada, pero eso es normal por la carga de trabajo, pero vamos, ahora mismo me encuentro perfectamente. Y, Carla, en las primeras sesiones de entrenamiento, ¿qué balance puedes hacer? Y también, ¿cómo se están integrando las corporaciones? Bueno, yo el balance lo hago muy positivo, ¿no? Se mantiene el bloque del año pasado, que es muy importante, y luego las incorporaciones que han llegado este año, vamos, nosotros lo hemos cogido con los brazos abiertos, me parecen unos pedazos de futbolistas y, por ahora, por lo que lo conozco, pedazos de compañeros. Y nada, la verdad que por ahora todos los que han llegado han congeniado muy bien con el grupo, con el vestuario, y ya son uno más, vamos, tanto en la forma de trabajar como en la forma de pensar, y, bueno, estaban cogiendo los conceptos, la forma de jugar que tenemos nosotros, y eso es muy importante. Es pronto aún, pero sentís ya el aliento de la afición, me refiero, que nos comentaban que ya hay más de 2.000 abonados, ¿cómo sirve eso? Lo sentimos ahí, en el número de abonados que van ya, y, bueno, y en que tú vas por el pueblo andando y la gente te hace sentir que este año tienen ganas de futbol, que tienen ganas de ir al Francisco de la ERA y de poder disfrutar de un buen ambiente y que ojalá sea un buen año para todos. ¿Qué metas objetivas, qué objetivos te planteas para este colegio de jugar? Bueno, a nivel personal es el mismo que a nivel colectivo. Conseguir llegar lo más arriba posible y, claro, bueno, el día a día. Al final, el día a día te va a ir marcando tu objetivo, tu situación y, bueno, nosotros, por supuesto, siempre vamos a aspirar a lo más alto, lo más alto posible, que en este caso sería el ascender y, bueno, nosotros tenemos como objetivo eso, pero luego el día a día es el que te va poniendo y luego la liga, durante la liga, es la que te va poniendo en tu sitio y en tu objetivo será uno o será otro. Pero, bueno, nosotros, ya te digo, vamos a aspirar a lo más alto y a intentar llegar lo más arriba posible. ¿Contento o satisfecho de volver a estar otro año más aquí en Almentalejo o que digas otra cosa? No, no, yo estoy muy contento y muy satisfecho. Ya lo dije el otro día que mi prioridad era renovar aquí. He tenido sitio para ir, pero he preferido esperar y renovar aquí porque yo estoy muy a gusto aquí, me siento valorado aquí y luego mi familia está muy bien aquí y yo estoy muy bien. Y entonces hay veces que tienes que valorar otras cosas y luego, bueno, que llevo dos años y medio aquí y que tengo un sentimiento de pertenencia que no lo había tenido en ningún sitio salvo en casa. Es una de las piezas importantes del equipo. Yo no sé si eso genera cierta presión también o responsabilidad. Bueno, al final es normal, responsables somos todos y esto es cosa de todos, no es cosa de uno, de dos, de diez. Esto es cosa de todo el equipo y, bueno, el hecho de llevar ya unos cuantos años aquí y ser uno de los capitanes no me va a exceder en la responsabilidad. Asumo ese rol y lo llevo con naturalidad y con total normalidad, vaya. Y entonces, dentro de ese rol, como uno de los capitanes que ayer estuviste reunido cuando venía a Gansos, me imagino que también David vendería un poco para hablar con nosotros y para ver toda la situación. Claro, la AFE vino ayer para hablar con nosotros, solo para preguntarnos, pues, bueno, cómo estábamos, cómo lo estábamos llevando y ya está, simplemente para que sintiéramos que ellos están al lado nuestro, que en cualquier momento que los necesitemos están ahí y ya está. Y es simplemente una visita para, bueno, para saber que podemos contar con ellos cuando queramos y que están con nosotros. Hablaba de que llevas un tiempo aquí, de que se te notas a los lados. El tema de haber renovado dos temporadas, y me imagino que es muy el par de la zona para ti, cuando hubieras estado renovando de temporada en temporada desde que llegaste, ¿no? Sí, bueno, la segunda vez que renové, sí renové dos años, me parece. Pero sí que es verdad que, hombre, que es un modo de... Yo estoy muy agradecido por la oportunidad que se me ha vuelto a dar y es verdad que, bueno, que no es un respaldo porque al final en esto del fútbol nunca sabes... El fútbol se mueve por emociones, por resultados, y esto pueden ser dos años, que pueden ser seis meses, que pueden ser cinco años. Bueno, ojalá sean los más posibles y ya está. Y la verdad que contento y con ganas de más. Bueno, lo hemos comentado, para los equipos de no estar en fútbol profesional es importante estar aquí en esta primera reunión de fútbol. Para los jugadores creo que prácticamente lo mismo, porque al final hay que ser muchos los que se quedan fuera de esta competición. ¿Es un aficiente también en esta temporada esas circunstancias? Hombre, ya lo era el año pasado el meterte en la primera red, ¿no? Va a ser un año en la que es una competición muy bonita, va a ser muy exigente y, bueno, la verdad que todos los que estemos en la primera red nos tenemos que sentir unos privilegiados, porque se han quedado muchos compañeros sin tener la opción de jugar en la primera red. Y, bueno, para nosotros es un aliciente y tenemos que estar agradecidos de poder disfrutar de lo que hemos conseguido el año pasado. Bueno, yo pienso que todo el que venga aquí venga con la mentalidad de ayudar y de sumar y de adaptarse a cómo pensamos aquí, cómo jugamos aquí, bienvenido sea. Toda ayuda siempre se agradece, ¿no? Nosotros somos un grupo de trabajo espectacular, tanto dentro como fuera del campo. Sabemos a lo que hemos venido aquí y todo el que venga aquí creo que está mentalizado de dónde viene y de a lo que viene. Entonces, bueno, ahora mismo si viene alguna incorporación más nosotros los vamos a coger con los brazos abiertos, les vamos a ayudar para que, bueno, mientras más seamos mejor, seamos mejor. ¿Qué importancia se le da al partido de mañana? Decía Manuel que, independientemente del resultado, no va a sacar conclusiones de ese primer partido. Bueno, porque es la primera toma de contacto que vamos a tener después de las vacaciones. Llevamos una semana entrenando y, bueno, el partido de mañana es bueno para ir cogiendo sensaciones, para ir cogiendo ritmo. Bueno, el resultado al final a día de hoy no es relevante. Así que, bueno, lo importante es que cojamos metros, que cojamos fondos y que, bueno, que vayamos haciendo, como ya te digo, esas sensaciones de pretemporada. ¿Y cómo dejarlo por todo B? Porque ellos llevan más tiempo ya trabajando. Bueno, al final no sé si llevan, no sé cuánto tiempo llevan más trabajando, pero, bueno, nosotros vamos a ir mañana a intentar competir de la mejor forma posible, a intentar ya plasmar el trabajo que llevamos haciendo de campo durante esta semana. Y ya está, y vamos a ir a competir y hacerlo lo mejor posible. Muy bien.